Ya no estás más a mis lados, morazo y vuelo, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir mi mal. Siempre fuiste la razón de mi existir, hablarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontré el calor que me brindan, el amor y tu opacidad. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivir. Ya no estás más a mis lados, morazo y vuelo, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir mi mal. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien. Pitar todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivir. Ya no estás más amigo de corazón, en el alma solo tengo seguridad. Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? ¿Por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más?